En UCRQ te presentamos el ciclo de cine Raíces. Te invitamos a explorar la cultura y las luchas de los pueblos originarios a través de estas increíbles películas que tenemos para vos. Tenemos disponible La Llorona, una película sobre un exgeneral que enfrenta fantasmas del pasado mientras escucha el lamento de una misteriosa mujer, justicia o venganza sobrenatural. También tenemos Vila Urba, una historia donde la revolución dule, revive y se conmemora, mostrando la resistencia indígena y su lucha por mantener su autonomía en Panamá. También podrás ver El Mito Blanco, viajar por Costa Rica y descubrir la diversidad olvidada de su población más allá del mito de la blancura. Tampoco te puedes perder La Teta Asustada, una historia donde una mujer lleva el dolor de generaciones en su cuerpo y llegará a medidas extremas para liberarse de ese legado. Otra historia que te invitamos a conocer es la de La Casa Más Grande del Mundo, en la cual una niña maya debe enfrentarse a sus miedos mientras cuida un rebaño en las montañas. Tampoco te puedes perder Utama, donde una pareja de ancianos viven en un altiplano boliviano, seco y desafiante, hasta que la llegada de su nieto les da esperanzas de cambio. Igualmente, no te puedes perder Charlie's Country, donde un hombre se revela en contra de las leyes que rigen a su comunidad y busca regresar a sus raíces ancestrales. No te perdás la oportunidad de conocer todas estas increíbles historias en el ciclo de cine Raíces, disponible en UCRQ hasta el 9 de octubre. Descarga la aplicación en cualquiera de tus dispositivos a través de App Store o Play Store, o si no, accede a través de UCRQ.tv para verlas. ¡Suscríbete al canal!